Logro se estuvo acompañando, el equipo periodístico de Logro se estuvo acompañando la concentración de la Selección Colombia de Paratletismo antes de su viaje al territorio japonés, a COBE concretamente, pues ya están en competencias y que bueno que ya tenemos medallería y la primera de oro la consiguió Erika Castaño que está afiliada a la Liga Vallecaucana de Paratletismo pues Erika nos comentó desde COBE las sensaciones, la emoción de todo lo que sintió con esta nueva presea y por ser campeona del mundo en esto del lanzamiento, hace parte de la Selección Colombia de Paratletismo preparamos la siguiente nota para todos ustedes Hola soy Erika Castaño de Atleta Paralímpica, acabo de obtener medalla de oro en el Mundial de Paratletismo de COBE Japón 2024 es un orgullo para mí representar al Club Deportivo Discacle de la ciudad de Cali este es un logro que le entrego a mi Club Deportivo con todo el cariño del mundo y recuerden chicos que los sueños hay que trabajarlos pero se cumplen seguramente si somos disciplinados, si somos constantes, si somos apasionados por esto los sueños se los van a cumplir a todos y esto es una muestra de que todos ustedes también pueden lograrlo un abrazo bueno en la competencia de hoy me sentí muy cómoda, muy segura de lo que ya se había trabajado para estar acá muy tranquila porque sé que voy parte de lo que todo yo creo que es el resultado de un trabajo que se viene realizando de la misma manera haciendo cambios que han sido muy necesarios pero que han tenido que tomar los mejores frutos y yo creo que hoy quedo ratificado de que pues hay y habrá para rato campeón hoy me voy con un muy buen resultado yo creo que las estadísticas apuntan a que con el favor de Dios vamos a estar en podio en los Juegos Paralímpicos y bueno es una sensación muy agradable saber que vuelvo a ser campeona del mundo a recuperar el liderato que siempre he tenido en el lanzamiento del disco y a seguir confiando en que las cosas se están haciendo bien y que entonces vamos a sacarlas para conocer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!